¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, en el video de hoy, como ven aquí abajito en el título, hoy vamos a ver una LOL Surprise edición kawaii. Y creo que esta es una edición creada por mí, porque nunca habéis visto un video con una LOL Surprise. Si no es así, porfis, díganmelo, para ya poner la descripción de quién es el creador. Pero bueno, aquí dice LOL Surprise, este logo, dice edición kawaii, está como chispitas y así, acá hay una estrella, acá está el cierre. Y atrás dice, 7 sorpresas, acá está la unicornia. Dice, mensaje secreto, stickers, biberón, ropa, accesorio, muñecas y los saludos. Y no vienen zapatos. Bueno, vamos a empezar abriendo el primer cierre para ver el mensaje secreto. Y los cierres son como con estas caritas. Perdón por mi mano que la tengo lleno de brillos, es que acabo de hacer el video de Lio y el Slime. Y pues por eso ahora tengo lleno de brillos. Y bueno, vamos a sacar la primera capa, la caratela. Me da mucha pena romperla, por si no hace bastante. Y vamos a ver... ...el mensaje secreto. Y el mensaje secreto, su corazón con su carita, más una zanahoria también con su carita. Y cuando lo volteas dice, love cards, amar las zanahorias, o algo así. Y pues bueno chicos, vamos a abrir el segundo cierre que son los stickers. Y esta capa de acá es como con estas caritas, y está otra vez el cierre con una carita, pero diferente. Bueno, en la siguiente capa viene el sticker. No viene... No viene... Solo viene un sticker. Y bueno chicos, el sticker es el que cambia de color a cabeza de Kawai. Y pues bueno, entre comillas va a cambiar de color, porque tengo una idea, pero no sé si vaya a funcionar. Y bueno, ya luego verán entre comillas cómo cambia de color, según yo. Y vamos a ver si funciona. Así que, en el siguiente cierre viene la botella. Vamos a ver por dónde se quita. Aquí está. Y acá está el sobre. Es blanco, no tiene ningún detalle. Y la botellita es así, esperen que enfoque. Y bueno, acá está el biberoncito rosadito, acá amarillo, tiene una carita Kawaii. Otra vez, perdón, por si mal no llenas de brillo. Pero bueno, en la siguiente capa viene la ropa. Ya no viene zapatos. Sé que en las otras flores sí vienen zapatos, pero esta de diciembre no. Ya miran luego por qué. Y bueno, vamos a sacar el sobre. ¿Dónde está la ropa? Ah, chicos. Mientras que abro el sobre, les quería decir, porque muchos me han preguntado, que con qué sostengo mi celular, cómo poder estar con sus manos acá grabando. O si alguien me graba. Y la respuesta es que yo sostengo mi celular con mi pop socket. Y sí, bueno, eso. Y bueno, aquí está la ropa, miren. Es amarillito con raíz más oscura. No sé si puede ver bien, ya que hay una paletita. Y bueno, lo siguiente es... El accesorio y luego la muñeca. Y los saludos. Así que vamos a ver el accesorio. Rompí un poquito de la otra capa. Bueno, no importa. Son cosas que pasan cuando se largas eras. Y en la última capa viene la muñeca y los álbumos. Los dos en la misma capa. Y bueno, vamos a abrir el sobre. Y el accesorio tocó, o vino, esta paletita, miren. Tiene como con chocolate acá arriba y acá morado con chispitas. Tiene este palito amarillo y está con esta carita. Y bueno, chicos, ahora sí vamos a revelar a nuestra muñeca. Que cambia de color, que eso vamos a ver si lo hace con agua y todo. A ver, no sé si vaya a funcionar. Bueno, estos de aquí son los saludos. Y aquí está la muñeca. Voy a recortar la parte de aquí de la muñequita porque me gustó bastante. Así que luego lo recorto, lo voy a botar. Y acá está la muñequita. Que bueno, no es una muñeca, pero... Que es este conejito, miren. Que está un poquito arrugado por acá porque lo tuve que doblar. Ya que miren el tamaño, o sea, no entraba. Así que lo tuve que arrugar. Y bueno, es así rosadito, con las orejitas acá más oscuras y unas mejillitas. Y bueno, esto se supone que va a cambiar de color. Eso vamos a ver. Pero antes, vamos, digo, vamos a ir por los saludos. Saludos a... Acá dicen que son 12 personas. Vamos a hablar a unas, no sé, 15 o 10 personas por cada video por ahí. Y bueno, ahora vamos a averiguar si nuestra LOL o conejito, como le quieran decir, cambia de color. Y bueno, chicos, aquí ya tengo el tazón con agua y si es agua de verdad, miren. Para que me crean. Y pues bueno, lo puse en una olla porque le enseñé otra cosa. Y vamos a poner acá la cámara. Y meter a nuestro conejito. Miren, 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 se convirtió en celeste. Y bueno, ya pasó tiempo y se convirtió en rosado otra vez. Lo vamos a volver a meter. Y no estoy haciendo ninguna pausa. Y bueno, chicos, obviamente esto es mentira. Les voy a enseñar el truco. Miren, el truco que a mí se me ocurrió, nunca he visto en ninguna otra persona que ha hecho una LOL que sea que entre comillas cambie de color. Y ustedes obviamente lo pueden aplicar si quieren. Pero eso sí, me dan créditos. O sea, digan que esta idea fue de Camilol o algo así. Y pues bueno, el truco es que por un lado es rosadito, como viene. Por eso que nunca lo volteé, pero que no se den cuenta hasta ahora. Y o sea, miren, va a ser algo así. Como que pones la cámara aquí y lo enseñas rosado. Y cuando lo metes y ya está adentro, por eso que el envase no era transparente, lo volteas. O sea, de lo que estaba acá, lo volteas así. Y lo levantas y ya dirás que está algo así. Y para que no se moje, porque esto obviamente es papel, es dibujado. Yo lo forré con cinta scotch, no sé si veo un poquito el brillo. Últimamente ya estoy forrando todo con cinta scotch, porque le da un brillo súper lindo. Y pues bueno, básicamente es el truco. Espero que me hayan entendido. Si quieren un video o un tutorial específicamente de cómo hacer que entre comillas, tú le vale casera, cambia de color. Así que si quieren hacer esta idea o algo así, dime créditos en su video. Y bueno chicos, espero que les haya encantado el video, tanto como a mí me gustó grabarlo. Si les gustó, no olviden regalarme su like, suscribirse si aún no lo están. Y comentar qué les pareció el video y si van a usar esta idea. Bye. Y bueno chicos, me olvidé decirles que así quedó la LOL o el conejito, porque sé que las LOL son muñecas, pero pues se me ocurre hacer algo así. Y bueno, espero que les gustó el video. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y comentar qué les parece el video. Ahora sí, de nuevo, bye. 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 Bye.